Hola, muy buenas tardes Gente, soy Che Perro Aquí con el Che Perrio Junior Aquí venimos a Masagua Aquí queriéndome tirar del tobogán ¿De cuál? De ahí, de ese, mira Ahí estamos Gente, nos vemos Ahorita miren el video Que curón, dijo la loca ¿Así te va a meter, güey? Así, así Che Perrio, ¿qué rayos con su... Con su chuares Che Perrio Junior, ¿vamos a meter? Sin calzones, pero yo creo El chuares, pero ahí está la ropa mojada Yo no te lo he hecho a ti ¿Verdad entonces? Estos plebe te han perdido los chuares, gente Miren, gente Cuando no he ido para los pantalones Pues lo tengo que andar parchado Pero pues aquí salió un poquito mal El parchecito Oiga, es curiosa la... Sí, es curiosita era, nomás Se la aventó buena, pero pues más un paro ¿Y el cinto este de qué marca es? Ese cinto ya está medio... Pero es cerrada ¡Vamos, viejo! ¿Y los lentes? Póngaselos, póntelos Póntelos los lentes, viejido ¡Bien, usted! Bueno, pues, vámonos, sígueme Acompáñeme Nuevamente, ah, no, perdón Acompáñeme Vamos aquí a Mazahua Es que lo bajamos ahora Ay, ¿cuánto cobran la entrada? Digo, ¿cuánto cobran la entrada? Pero está para el 0,1 A ver, ponte el charger Ándale, verga Hay un saludo Y por mi compa El sábado que anda pendiente de los videos Aquí le vamos a hacer uno ¡Cheperrío! ¡Ey! ¿Cómo estás, viejo? ¡Cheperrío! Ahí se va a meter usted, ¿no? Es para los niños ¡Cheperrío! Aquí lo vamos a dejar, cheperrío Al rato ha venido por usted, ¿no? Ahora, ahí mete... A ver, métase ahí, cheperrío Un clavadito, un clavadito, ¿eh? ¿Aquí el área del niño, güey? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí un saludo para toda la privada Dale, al rato ha venido por usted, cheperrío Amigos, aquí del Antony le dio ganas de cagar ¡El cajón! ¡El cajón! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, cheperrío! ¡Órale! ¡Cheperro y cheperrío! ¡Cheperro y cheperrío! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ya te voy! ¡Ahí viene, cheperrío! ¡Cheperrío! ¡Ah, pero voy a ir! ¡Mira, mira, voy a agarrar una madre de esas! Y a qué te está ahí arriba ¡Ahí viene, a qué te está ahí arriba! Te quites el chorro y te metes en el boche como tanga ¡Arra, arra! ¡Jeperrío! ¡Pero el gato te va a querer regañar! ¡Tú te tiras a la verga! ¡Y te bajas aquí así, no! ¡Dime con tanga! ¡Uy, cheperrío! Voltea A ver si no nos corren a la verga allá de arriba Pues ya no serían Turun 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 Anda che perro a la acción A la verga salió a la lucha A la verga salió a la lucha Un gato mal Que ve Un saludo para toda la plebe Cheperrillo No vaya a seruñar esta madre A la verga salió a la lucha A la verga salió a la la A la verga salió a la lucha Cheperrillo Cheperrillo A la verga salió a la verga Cheperrillo A la verga A la verga salió a la verga Amigos hasta aquí llegó el video de hoy Espero y les guste Que sea de su agrado Y ahí apoyen Y pues Suscríbanse Y aquí con el compas Cheperrín Cheperrillo Con el compas Cheperro Saludos amigos Pásenlos Y tengan muy bonito día El día de hoy Que sea de su agrado Cheperrillo Cheperrillo Cheperrillo